¿Qué tal furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Fabián Mateos y estamos en este querido canal titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos. Hoy estamos en Laguna Mar Chiquita. ¿Por qué digo estamos si estoy solo? Porque estamos vos y yo en Laguna Mar Chiquita disfrutándolo en este video de 360 grados en el cual seguramente YouTube ya te avisó podés poner el celular en cualquier posición o arrastrar la imagen con el dedo y ver absolutamente todo. Si estás en un Smart TV, bueno, y es de tecnología antigua, bueno, a cambiar el Smart TV porque en los nuevos televisores se ven también en 360 grados con el control remoto. Si tenés un dispositivo de los últimos, además te permite hacer un poquito de zoom sobre algún lado, o sea, podés ver todo. ¿A qué vengo hoy? Hoy vengo a un imposible, invitado por mi amigo Miguel Bicigarra que ya está haciendo punta de playa hace una hora y media barra dos porque yo trabajé anoche, acabo de salir de trabajar y bueno, hay veces que se puede, se puede y hay veces que no se puede. Entonces, ¿qué es el imposible que venimos a hacer? que quizás no sea tan imposible, buscar alguna Pogonias cromis, una corvina negra, está lleno de mosquitos, está vano todo acá. Para deleitar las imágenes que ustedes verán. Esperemos tener la palabrita que a Miguel no le gusta, qué suerte en esta pesca que es bastante, bastante complicada para hacerla aquí adentro de la laguna. Pero, ¿quién te dice? Dale, seguime y vamos a entrar. Bueno, a ver, esta cañita me está jolgando. Bueno, nos vamos despacito saliendo desde donde se conoce como Puente Selva, que está por Ruta 11. Pasás el peaje con sentido a Villa Gesell si venís de Mar de Plata, si no, si venís en sentido contrario, sería antes de llegar al peaje que está en Mar Chiquita. Las condiciones, hermoso. Hay un poquito de viento, pero hoy va a ser un calor, chicos. La verdad se va a poner complicadísimo. Mirá, aprovechá a mirar este puente, que creo que es la primera vez que alguien lo va a filmar en 360 grados. Creo, no encontré nada respecto de esto. Fíjate, está lleno de pajaracos acá. De aquel lado hay algunas bolitas, lo cual evidencia que hay un viento un poco molesto. Esa es la que se va a poner. Bueno, como pueden ver acá hay un poquito de oleaje en la laguna, porque, obviamente, hay un viento sostenido, pero hay un poquito mejor, me gusta un poquito más. ¿Por qué? Por la pesca, no, así no pueden picármelo un poquito. Me olvide el ojo. Algo me tenía que olvidar. Me olvide el ojo, muchachos. Me olvide el ojo, que a la verdad es que te lo acabo de descubrir. Así que es un buen, porque sigue este viento así, con estas bolitas y eso. Bueno, no les voy a hacer mucha, mucha, mucha más pelarata, para ya empezar con las imágenes de pesca, que es lo que ustedes están... ¡Ah! Miró, miró. Miró que muy bien. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Acá es bastante. Eh... Vamos a ir a Punta Pejerroy. ¿Dónde queda? De este puente que ves vos acá atrás, son 1200 metros. ¡Eh, Mateo, ¿cómo sabés? Sí, bueno, ya lo triángulo. Y hemos hecho varias veces. Triángulo, no. Lo marqué con el nivel mar. O el... Erx. O cualquiera de los dos. Y ya lo he hecho. ¿Qué movilita que está chica? La latita. Bueno, lo he hecho. La triangulación, o la medición, sería mejor dicho. Son 1200 metros en sentido norte. Así que vas para allá. Y vas a ver de este lado, a famosa Punta Pejerroy. Maldito becho. Nada más, chicos. Seguimos. Bueno. Lo que pasa es que... Estaba mirando porque Miguel con el que hayan que vino, no es con el que viene habitualmente a Mar Chiquita. Entonces yo no lo veía, sinceramente. Pero veo cuatro de un poco más. Y después decía, no, ese no. Si Miguel acá viene con el... Con el Sitton Top Kai, que es color rojo. Entonces casi que iba a seguir de largo con la otra mano. Debe ser otro kayak. Ah, claro. Muy bien. Bueno, les presento acá un chico nuevo que está empezando en la actividad. Está debutando. ¿Anclaste bien? Sí. No te vaya a pasar nada, flaco. Si no, cualquier cosa... Bueno, este señor que está acá, hacedor de tantas alegrías, de tantos fanatismos, de tantos y tantos pescados. Bueno, don Miguel me dice que va a matar a ser tanto de pelote. Yo voy a agarrar sin tocarle demasiado calla porque yo me conozco que es molesto. Cuando vos estás pescando, te viene a saludar alguno. Y primero, antes de saludos, te hizo, te chocó, te muero, te hizo pelota, digamos, la pesca. Y después te dice, hola, ¿cómo estás? Ya te pegó como diez veces. Entonces, yo lo voy a hacer desde acá. Hola, ¿cómo estás, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Terminé. De la pista de las corvinitas. De las corvinitas. Ya te pegué, ¿viste? Por más que no quiera. Como quince agarré con chiquititas. Todas chiquititas. Y claro. Bueno, pero tienen un sabor diferente, son de la albúfera. De la albúfera. Sí, sí, tienen el sabor de que pague el peaje y ida y después el de vuelta. No, pero en serio el pecafó y es distinto de acá. ¿Y si? Sí. Que es otro sabor. Bueno, listo. Dale, move porque sí. Estoy haciendo lo mismo que me quejé. Voy a armar el equipo, me voy a anclar. ¿Dónde me voy a anclar? ¿Dónde estirás vos? ¿Para acá? Sí, se va un poquito para allá. Entonces hagamos... Derecho. Andate a cinco metros nomás ahí. O atrás. ¿Dónde te gusta? No, no, no. Ahí, más o menos. Nos tiramos más o menos. Listo. Bueno, me voy a ir un poquito para allá. Así no lo corvo a miel. Y voy a anclar por lo que veo claro. ¿Me entiendo? Cortá, cortá. ¿Corto? Sí. Me quiere decir algo y no quiere que salga. Lo voy a cagar, lo voy a dejar prendido. No, por nada. Bueno, voy a anclar. Tiramos el ejercicio con la cadenita. ¿Qué les digo? Tengo un montón de cabos. Muchos cabos. Demasiado para mi gusto. Pero, lo voy a regular. Para quedar medianamente cerca de Miguel. Voy a achatar un poco. Sin molestarlo, que es la idea. No, 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 no. Bueno, ahí voy a atar el ancla. Y ya seguimos con este videíto. Acabo de fondear con mi ancla en SIC. Acá en la laguna hermosa Marcilita. Mi amigo lo tienen ahí a mi diestra. Ahí a Miguel. Para todos los amigos que ahí estaban por ahí evidenciando alguna preocupación por la gran pelea que hemos tenido con Miguel. Por eso no salimos a acercar más. No me mirés. No me mirés. Bueno, no dan los horarios, chicos. A veces no se puede. De hecho, hoy, como les contaba, tuve que salir del trabajo, medio sin dormir. Tire la línea de la negrita, de la Pogonia Scromis, de la corbina negra. Acá tiré dos cañitas. Que voy a ser honesto, anoche hablando con Miguel, que fue, digamos, la última conversación que tuve. Me mandó ahí más o menos como había hecho él y yo, obviamente, no le pienso copiar nada, ni los videos, ni lo que hace él en el canal. Mucho menos le voy a copiar la línea. ¿Qué le voy a copiar la línea? ¡Yo! ¿Ustedes me creen que yo le voy a copiar algo a él? Bueno, sí, le copié la línea. Ahí tiré las dos. Ahora las voy a mostrar. Y para no aburrirme mucho voy a tirar una linita con una brazolada media larguita de 70 centímetros. Una bollita chupetona, una plomadita de, ¿cuánto es esto? 10 gramos y la caña de Fly. Régalo de Gonzalo Peralta, la Lexus Prime. Mirá cómo la sigo usando, Gonzalo, ¿eh? Y el viejo Marine Sport Tiga 400 con un nylon soft. Régalo de mi amigo que está acá a la diestra. No sé si está picando algo, está trayendo o qué, pero bueno, lo veo muy callado. Bueno, vamos a hacer el lance y mirar. A ver si tenemos suerte con un pejabecito para... Bueno, si vas a tirar así, Mateo, mejor no tirés, ¿viste? Me queda feo en público, ¿viste? Por lo menos ponete las pilas, ¿viste? Tirá bien. Ay, Dios, querido. ¿Sabes qué? Hoy tengo un día. Hice un par de galletas en el otro. Ahí está. Ahora sí. En este que está acá, es una galleta. Dije todo lo que a YouTube no le gusta. Todo. Dije de todo. No sé qué. Aprendí un nuevo idioma. Y les voy a contar algo. ¿Ven eso que está ahí atrás? No sé si la cámara por ahí lo distingue bien. Esa nube que está ahí atrás. Vieron que yo siempre les hablo de las nubes. Esa nube, no hay que ser muy técnico ni saber mucho. Vieron de que se ve toda deshecha hacia abajo. Bueno, eso significa que está lloviendo torrencialmente. Cuando digo torrencialmente es como si abrís la ducha de tu casa y te pones abajo a pescar. Por eso vas a ver como el contorno de la nube y después como que la nube se va toda hacia abajo. Bueno, eso es el agua que está cayendo como... Si no me equivoco, esa nube está viniendo para acá. Así que en un ratito supongo de que vamos a estar tomando agua. De sentado, no sería de parado porque estoy sentado. Pero es muy probable que sí. Seguimos pescando y ahora te muestro la línea que estoy utilizando. ¿Qué es la copia, Miguel? Para que vos también si querés la copia. Dale. ¡Mierda, culo, teta! Bueno, voy a volver a decir lo que acabo de decir sin prender la cámara. Por fin terminó el abobovimiento. Creo que tengo un pejaboy en la línea. A ver. A ver, a ver, a ver. Creo que sí porque veo un muy lindo salto. Y la cañita, veo una disparadita linda. Así que... ¡Epa! Miren, 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 miren. ¡Opa! ¡Qué linda pelea que ofrecen estos pescamuelles de acá, che! ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. Y parece el de lindoporte, eh, mirá. ¡Oh! Se hace respetar el hombre, eh. Guarda, eh. El hombre, digo. Ya ni sé lo que digo, muchachos. Estoy dormiendo. ¡Epa! Mirá, mirá, mirá. ¡Uh-hú! Lindo pejaboy, mirá. Mirá, hermoso pejaboy. Bueno, vamos a seguir intentando acá nomás entonces. Porque estaba bastante, bastante cerca la linita. Así que... A ver si no está muy tragado. Sí, más o menos, no te vas a pensar que... Sí, dame un segundo. Mirá. Algo es algo. A falta de negra, aunque sea un peje, ¿no? Dos filecitos tengo acá. Bueno, voy a tirar acá nomás. Es porque evidentemente están acá nomás. Y este, obviamente, se va para la gastronomía familiar. Previo. Previo. Me hice con las manos para cortar la cámara, ¿saben por qué? Porque si no, después se llena del ahumado ese que no me gusta de todo. Bueno, seguimos pescando con este lindo peje raicito. Mirá. Lindo, ¿eh? Bien ahí. Bueno, seguimos pescando, chicos.